¿Cómo pasó eso? Hace 3.000 años, Animus peleó contra el amo Orge en la batalla final. Perdimos la guerra y perdimos toda esperanza cuando Animus fue destruido. Había escuchado historias de una máscara de lobo y de sus increíbles poderes. Se decía que estaba en la ciudad antigua. Era maligna pero era mi única oportunidad de detener al amo Orge. En el centro de la ciudad encontré la guarida de Naisor, el amo Orge. Cuando estaba ahí descubrí la máscara maldita de Cenaco. La leyenda era cierta. Solo al verla, su poder me atrajo incontrolablemente. Con la princesa Jaila y los cinco sords a salvo en el cielo en Animarium, hice lo que tenía que hacer. Me puse la máscara. Malvado espíritu del lobo, ¡lléname de poder absoluto! La máscara del lobo me dio gran poder. Y ese malvado poder de la máscara fue el que me permitió vencer a la Morgue. ¡Hola predador! Al usar ese poder, me maldije. Y no podía quitarme la máscara. Me convertí en Cenaco. Pude destruir al amor, pero ahora no puedo quitarmela. Me hace malvado. Pronto me va a controlar y me hará atacarlos. ¡Deben destruirme! Es la única forma de que estén a salvo. No lo entienden. No podré controlarlo por mucho tiempo. No podré controlarlo por mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal!